El boseno y sois Aquí en esta terraza verá más El sol ya va cayendo en su olhar Parece a compañera con tomar Você tem de ir embora a tarde que Un coraje desfaz, escureceu Un sol cayó no mar Y aquella luz, lá embaixo se acendeu El boseno y sois Estos siglos de este bar a meia luz Y una gran de lua saió del mar Parece que ese bar ya va a fechar Acerto una canción Para contar aquella bella historia De un deseo Que todas las canciones Tengo para contar Que bello a quien le ve Tú y yo los dos Aquí en esta terraza frente al mar El sol ya va cayendo Y tu mirar parece que se pierde en el mar Te tienes que marchar La tarde cae, ya se desvanece El sol cae, ya se desvanece El sol cae en el mar Y aquella luz en lo profundo se encendió Tú y yo los dos solitos en el bar A media luz que grande está la luna en el mar Parece que ese bar ya va a cerrar Y hay siempre una canción Para contar aquella vieja historia De un deseo Que todas las canciones contarán Y vino aquel beso Qué beso Y vino Sorprendidos de esa luz que se encendió De este loco amor que apareció Aquí en esa terraza frente al mar, sintiendo que algo lindo va a empezar Tratando de dar paso a la cordura, dejándonos llevar por la locura A media voz soñando, cantando, solo los dos bailando Tú y yo, dando vida a aquella historia, dentro de cada canción Tú y yo, orbitando en el deseo, desbordando de pasión Tú y yo, sin mirar alrededor, solo se la multitud Tú y yo, al amparo de la luna, llevo el beso a media luz Tú y yo, va a empezar la madrugada, nuestro bar ya va a cerrar Tú y yo, pero hay luz en tu mirada, para encender la ciudad Tú y yo, a media voz soñando, cantando, solo los dos bailando No, 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 no Tú y yo,адц Colax